El usuario tiene acceso a las métricas individualizadas de la instalación de autoconsumo y a los recibos de las exportaciones de energía registradas en Blockchain desde una app en su móvil. Blockchain Digital Energy individualiza las lecturas de todo el sistema para cada vecino en tiempo real. Es el notario digital para las transacciones de energía realizadas por los vecinos. Todas las exportaciones de energía realizadas por cada vecino quedan registradas, valoradas y securizadas. Gracias a la tecnología Blockchain, los datos de las transacciones registradas son inmutables y persistentes en el tiempo. Entrega a los vecinos partícipes un recibo de cada kilovatio hora de excedente energético, aportando transparencia y fiabilidad al sistema. Empodera a los usuarios dándoles acceso a los datos de su comportamiento energético y ofreciendo alternativas para optimizar su consumo. El dispositivo Blockchain Digital Energy instalado en el hogar capta los flujos de energía y los procesa en tiempo real, asignando a cada vecino su parte de la energía generada y registrando automáticamente el saldo de importación y exportación de energía cada hora. A través de la app, los usuarios monitorizan el rendimiento de la instalación de autoconsumo. Gracias a las estadísticas energéticas facilitadas y a los recibos de cada una de las exportaciones de energía a la red registrados en Blockchain, cada usuario puede adecuar sus usos energéticos para optimizar su factura eléctrica. Y esto es sólo el principio. Gracias a la confianza en las lecturas y los datos que facilita Blockchain Digital Energy, los usuarios podrán vender sus excedentes energéticos a otros usuarios. Compartir de forma gratuita los excedentes energéticos con otros puntos de consumo cercanos, familiares u organizaciones. Y optimizar la instalación de autoconsumo colectiva, incluyendo acuerdos de distribución variable de la energía. Blockchain Digital Energy, impulsando la revolución energética.